Ahí le va su canción, ahí le va. Fue una vida triste y desolada, lleno de angustia y odor y maldad. A ver tu padre, de mis pobres padres, de mis hermanos y hijos de la. Fue una vida triste y desolada, lleno de angustia y odor y maldad. Mi pobre padre, que me dio existencia. Mi pobre padre, que me dio este ser. Contestará, llorando por mi ausencia, con la esperanza de volverme a ver. ¡Suscríbete al canal!